Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches en esta ocasión tengo a otra chica más aquí con nosotros, ella es Yagis Hola, hola Dani, ¿cómo estás? Oye, muy bien, por fin ya vine Ya sé, tanto tiempo de estarte pidiendo, pidiendo y pidiendo y como Rockstar no venía, no te creo ni cierto, no sé si, tu agenda ocupada, tu agenda ocupada Ella es Yagis, ella es conductora de D95 y viene a contarnos sus inicios cómo empieza desde Sistema Radio Lobo hasta actualmente estar en Multimedios Radio Acompáñenme a ver su historia y veamos qué tal se pone esta entrevista. El Sistema Radio Lobo, primero en el 106.1, tres meses de un primero de agosto, tengo la fecha así súper clara, primero de agosto 2011, primer día que entré al aire, después Sistema Radio Lobo adquiere la franquicia de EXA, entonces yo hacía mi jefe de, Charlie, por favor, no quiero estar en EXA, ándale, pues me decía, me mandan a EXA y duro ahí dos años. Y la verdad, pues sí, sí te puedo decir, estoy muy agradecida con Sistema Radio Lobo porque creo que fue muy buena escuela, fue mi primer escalón con Charlie por darme la oportunidad, pero luego vino también ya la etapa de I95 que también nos ayudó. Perdón, yo siento que con I95 fue cuando despegaste, no, porque yo sí te sigo desde hace mucho tiempo. Y fíjate que I95 cuando recién entramos, primero éramos nada más Paula Galván y yo, porque hubo, hay unos cambios y luego estuvieron durante unos meses, no había la opción de aquí, había la opción de Monterrey enlazada, y luego ya nos meten a nosotras y éramos nada más Paula y yo. Después, como a los meses, entra Chawi también, y pues I95 estaba en los lugares así, más abajo así de lo, y la neta sí batallamos. Me extraño, o sea, tú me lo cuentas como historia vivida desde adentro, desde adentro, porque yo desde muy niño, desde muy niño, escucho de I95. Es que ha tenido muchas etapas. Sí, pero para mí era así como que, ah, de I95 la mejor es. No, y sí tiene, o sea, ha tenido muchas cosas chidas, pero pues como todos, precisamente por tantos años, ha tenido muchas etapas, incluso en el tipo de programación, en todo, ha habido, pues, diferentes cosas. Y a nosotros nos tocó agarrarla en una etapa así, la neta, mogol. Desde el suelo. Hijo sus, ¿cómo batallábamos? Era de, marquen y pidieron una canción, nadie hablaba. Más nada, ay, tienes que mandar su mensaje. No, o sea, sí estaba, sí estaba medio, ah, difícil, pero la neta, la gente súper respondió, o sea, fue para empezar, estilos ya diferentes, voces nuevas en la estación, cosas distintas que empezaron a gustarles, y, pues, ahorita otra vez de I95, como dices tú, para mucha gente, ahora está padre que dicen, la sigo escuchando, pero a lo mejor ahora que es mis hijos. Ándale, exactamente, de hecho, se me hizo algo muy extraño, porque, pues, saben que, que yo ahí, este, de repente, recién con Chawi, que de repente vienes y le patrocino una asodera o algo, y se me hace... Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Todas las trascinadas. Ya sé. Saludos, que es loca, este, una ocasión que viene, y, fue la vez que les hice las playas, no, es cierto. Las de Pan Norte. No, antes de las de Pan Norte, fue la primera vez que le hice una de Goku, de Nishawisong. Me suena. Sí, este, vino, y aquí está mi hija, y, no, papá, chau, hija, no sé qué, déjame saludarlo. ¿Por qué te emocionas tanto? Ay, es que es conductor de I95, y, no, bueno, está bien. Y así ha sido, fíjate, o sea, son personas que en los 90 estaban escuchando, a lo mejor, I95, y luego después siguieron escuchándolo, y ya pasaron por otras etapas de su vida, y llegan con sus hijos ahora, y los hijos ahora están escuchándolos, pero ellos no se despegan. O sea, está padre. Dino, I95, como dices tú, tiene mucha historia, pero no por eso te vas a enfrascar en lo de antes. O sea, tiene mucha historia que se respeta y está muy padre, pero pues hay que seguir evolucionando. Sí, sí, así es. De hecho, cuando recién entramos, yo tenía 23 años, y, sí, iba a cumplir apenas los 24. ¿Hace cuánto de eso? 6, 7 años. Ahí les estamos diciendo tu edad ya. Tengo 30, sí, no, de hecho, no. Pero no, estás jovenzona, estás jovenzona. Tengo 24 años, y chau, 25. Chau tiene 31. Ay, 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 que todo lo que... ¿31? Y me acuerdo que nos dijo en ese entonces nuestro jefe, tiene que ser locutores juveniles, no van a... Ya llegando a los 30, chavos, ya vamos a contratar a otros, pero lo veíamos bien lejano, así que, bueno, ya hemos de aquí que cumplamos 30. Claro que los dos ya treintones, así, ay, que ya nos van a correr. No, pero yo creo que ustedes le están metiendo muchísimo sabor a la estación. La verdad, yo sí siento que es mucho el sabor que le meten, y sería muy tonto por la... Aparte, ¿sabes qué? Sí, somos, o sea, somos diferentes, pero, pues, eso es lo padre, creo yo. Desde la mañana, está full, siento yo, está chau, y los tres somos muy diferentes, pero eso es lo chido, o sea, que sea versátil, que haya variedad. Y qué aburrido ser ordinario, la verdad. No, y que todos fuéramos enteramente iguales, imagínate. No, todo lineal, todo lineal. Y precisamente esa parte donde yo le digo a la gente también, pues, qué aburrido ser ordinario, buscar hacer cosas diferentes. Así es. Oye, ¿y desde cuándo te nace el gusto por todo esto a ti? Desde siempre. O sea, yo, yo la verdad, siempre fui, aparte de que hablaba mucho, todo lo que tuviera que ver con cámaras, micrófonos, con escenario, porque la actuación a mí me fascina. Entonces, yo decía, yo voy a ser actriz, yo, bueno, primero dije, quiero ser sirenita, pero no se armó. No me salió lo de la cola de cireres, no sé tú. Dijo mi mamá, no, aborta la misión. Pero sí, todo lo que tuviera que ver con escenario, si yo quiero actuar, yo quiero salir en tele, yo quiero salir en la radio. La radio era, a lo mejor, o sea, sí lo mencionaba, pero como que mi sueño era más la televisión. Claro que una vez que llegas a la radio te das cuenta de que la radio es, sí, es otro rollo. Y desde chiquita, o sea, desde siempre, siempre, una vez, este, en mi Facebook, publiqué algo el Día Locutor, me acuerdo, y una compañera que tuve en la secundaria me sigue en Facebook y me acuerdo que me puso el mensaje así de que, ah, feliz día, no sé qué, me acuerdo mucho de ti cuando estábamos en la secundaria, porque un día nos dijiste, ay, yo no veo mi vida sin una cámara o un micrófono en frente de mí. Y me dice, me da gusto que lo estés haciendo, y yo así, que no manches, ni yo me acordaba que dije eso. Fíjate, o sea, y cómo van marcando ese tipo de cosas. Sí, Ana, es que en serio, y luego sí, le agregó así, es que siempre fuiste en pedera, pero estuvo padre que se acordara de la frase, saludos a Ana Chávez. Ana, le saludos a Ana. Oye, este, y anécdotas que me puedas contar tú de algo que digas, hijo de su madre, en esta entrevista o en esta situación, ya no la andaba armando, así como típico con los marcos Chávez, alguna mala experiencia. Híjole, es que tengo alguna, pero está bien reciente. Híjole. De esas cosas que tú sola te balconeas en programas. Ah, todavía. No, la neta sí había pasado, bueno, reciente yo creo que lo que mucha gente, no todo el mundo se dio cuenta, fue lo del que me dejaron el micrófono abierto en el básquetbol. A ver, cuéntame eso. Mira, a ver, qué bueno, alguien en Chihuahua no se dio cuenta de que la regué. No, pues es que estamos, tenemos la narración del nacional de básquet, entonces, quiero aclarar esto, no salió ni Andy 95 ni en Canal 6, porque mi productor cerró micrófonos, están fuera del aire, y una vez fuera del aire sigo siendo una persona, o sea, yo al aire no voy a ser, pues obviamente tienes que comportarme, pero afuera del aire no. Entonces, había una chica cantado el himno nacional, pero lo cantó muy mal, no vocalmente, también quiero aclarar eso, sino que lo cambió todo, o sea, la letra, todo cambió así. Sí, sí, sí. Hasta que, más adelante en el mismo juego, alguien llegó a decirnos, porque, ah, para esto no salió ni en la radio ni en la tele, pero la liga nacional tenía su transmisión en su página de Facebook, solo se colgaba nuestro audio, y salió uno de ellos, o sea, mi productor sí cerró micrófonos y todo, para multimedia no pasó nada, pero como ellos agarraron el audio, ellos no cerraron esa parte, y en la página de Facebook les empezaron a poner cosas de que, pues, está el micro abierto y de que, qué onda con eso que habíamos dicho, y ya fueron a, como a la mitad del juego, fueron a decirnos, oh, ya, dejaron el micrófono abierto, y lo digo, ¿sí era yo? Sí, sí, era yo. Pues sí, o sea, yo lo tomé como él, pues ni nada, pues es un error, o sea, que la gente diga, es que estás en medio, pues sí, sigo siendo un humano ahora, no lo dije al aire, mi trabajo nunca se comprometió. Sí, aparte, no te habías dado cuenta. No, o sea, y si hay que estar muy pilas, yo sé, tienes que estar consciente de que puede pasar, pero pues ni siquiera salió en mi trabajo, o sea, porque mucha gente la van a correr, pues no. Mi gente le da mucha risa, la verdad. Pues ahí está, es una anécdota graciosa, es una anécdota relativamente graciosa, y algo que digas tú, en este momento es cuando dije, sí, esto es lo mío, esto es lo que me encanta, cuando viste que llegó eso. Ay, es que, es que siempre lo tuve como claro, solo un semestre no, me fui a arquitectura un semestre según yo, porque ganaban más, y dije, no, pues sí ganan más, pero no era lo mío. Pero no sé, como que siempre lo tuve claro, pero yo creo que lo tengo claro siempre, o sea, lo que vaya haciendo. Y nuevo proyecto que tengo, y a veces así con miedo, sin saber y todo, pero tengo claro que lo como usted le doy. O sea, y que ahora esto, pues le doy, y que ahora viene un, no sé, por ejemplo, cuando empezó lo del básquet, que no sabía nada, y que dije, ay, metanme, no pasa nada. Sí, sí, sí. Y ahí voy, tanto me va. No, nada, pero pues es que vas probando nuevas experiencias, y de ahí vas desarrollando y vas evolucionando, ¿no? Así es, y pues el chiste es eso, o sea, también, no tanto poner, o sea, yo digo que si yo me pongo límites de, no, no, es que eso yo no lo hago, pues me voy a estancar. Hay cosas que no, te entiendo, no sé, no los conozco, no las he hecho, pero que puedo aprender y las puedo hacer. Claro. Oye, este, ¿qué sigue para Yais ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué vienen? ¿Qué estás? Para que la gente sepa. Pues estábamos en Caudillos, pero estaba suspendida la temporada por el coronavirus, o sea, estaba muy padre, porque como llegó el básquet, de repente también llegó el fútbol americano, aquí en Chihuahua hay mucha gente fanática del fútbol americano, pero también hay gente alrededor de esos fanáticos, que les digo yo, o sea, es como el grupito, ¿no? Uno de ellos es el que a lo mejor está muy metido y los demás son compas que lo acompañan. Sí. Entonces es una gran familia que se estaba formando, y yo, bueno, no se estaba, yo creo que se formó. No, yo quería ir al siguiente juego, la verdad, no había tenido oportunidad. Hizo 21, yo ya estaba así con el perreo intenso. Yo quería ir porque me ha tocado tener entrevistas esos días cuando va a ser el juego, me ha tocado tener dos entrevistas, entonces sí que chiquito. No, pues mira, ahorita, estábamos con eso, te digo, está pausado, no es de que ya se acabó, o sea, no, no, ya se hizo la familia de Caudillos, ya hay muchísima gente siguiendo a Caudillos, multimedios, así, con la transmisión oficial de Caudillos. Y sí, o sea, sí está muy padre, pues vamos a ver, en cuanto, ¿qué pasa? Ya no sé qué, el coronavirus, sí, ya hay que seguirle. Sí, obviamente, pues, es un proyecto que también está gustando mucho, como te decía, igual que uno se llegó y dije, pues, ¿y va? Ay, Dios, me agarre confesada, ahí voy. Y ahora corriendo también a todas las gasolineras, ¿no? Ah, es que está padrísimo también, vayan, ay, Dios, fíjole gasolinera, ay, aquí metiendo mis goles. Sí, ya sé, ya sé. No, estoy trabajando con ellos también, pero la neta, o sea, más allá de que trabajo, la verdad es que se rinde, hay algo lazo aquí. La otra vez, sí, fui precisamente a esta última que está aquí, en la 20, y luego leíro a mi esposa, le voy a mandar un mensaje a ella y le voy a decir que me engañó, que no rinde. O sea, pero así nomás bromeando, y nos dimos cuenta, y digo, ah, caray, oye, sí me rindió más. ¡Claro! Pues, yo le digo, yo me sigo el gasolinera a todos sucursales. ¿Y ahora diles dónde? Pues, María Iglesias, sí, no hay 20 de noviembre y 38, y también están delices. Ya sabes dónde, ya sabes dónde. Ya me meto el gol. Ya, pues, tenías que. Ya para que llegue la factura. Ya sé, oye, y ahí, este, me gustaría que siempre les pido a las chicas, a los chicos que están aquí conmigo, que den algún consejo de emprendimiento, ¿de qué lado? O sea, pues, de hacer que lo que tú has vivido, ¿sí? O sea, ¿qué les puedes recomendar a ellos? Porque muchos, veo yo que se quedan a medio camino, o a los dos años ya no siguen haciendo nada. Eso, ¿sabes qué? Que a veces nos desesperamos, y te lo digo porque incluso a mí me ha pasado, o sea, hay cosas que me faltan, así mil cosas que quiero hacer en la vida y que son poco a poco, y se desespera uno porque dices, tú, es que ya le eché muchas ganas desde estos dos años, a veces nos va a tomar más tiempo, o sea, tengo proyectos, sí, tengo proyectos que no he terminado y que a lo mejor son más de dos años los que llevo ya formándolos, pero ahí siguen. Ese es el chiste, no desesperarse y siempre, ¿saben qué? Prepárense mucho en lo que quieran hacer. O sea, que no sentirte como que yo ya lo tengo, yo ya lo sé, yo ya lo traigo. El talento, hay gente que sí reconozco que el talento existe, claro, hay gente que tiene mucha facilidad, mucho talento, pero eso no te hace profesional. O sea, puedes ser talentoso y chafa. Entonces, si quieres ser un profesional, es una persona que aparte no se confía solo en el talento, sino que tiene la preparación y el seguir todavía buscándole más. Entonces, siempre es eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque yo antes era de las personas de que, ah, es que si tienes el talento, no, si es que prepararse muchísimo, si es seguir. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, un cantante. Hay gente que ya nace talentoso porque ya canta, pero hay gente que ya canta y aún así toma clases de canto para aprender más técnicas. No se conforman, yo ya canto, y ya no, o sea, le buscas todo lo demás. Trabajar en tu imagen, trabajar en lo tuyo, porque tú es lo que vas a desarrollar y lo que vas a vivir, ¿no? Exacto. Y que se conozcan de ti, no nada más así de que, ay, por lo de encimita, sino que tu trabajo sea el que da a conocer de ti. O sea, porque no nomás es como, ay, todos me conocen, ¿por qué nomás? Sino por qué te conoces, porque sepan que eres bueno aquí, eres bueno allá, y que aparte eres versátil y que te puedes moldear y que eres un buen elemento. Exactamente. Yagis, pues dinos tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar? En Facebook estoy como Yagis para que le den like y tenga muchos seguidores. Ay, yo llorando. No, ahí en Instagram es Yagis Valles. Yagis Valles y Yagis en Facebook. Chicas, ya escucharon, ya vieron la historia de Yagis. Yagis, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hacerte esta entrevista. Me gustó mucho, estuvo muy divertida. Y ya saben, no me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Daniel David Emprendedor, en Instagram, en Facebook y en YouTube. En mi canal, por favor, suscríbanse, porque también queremos vivir de eso, queremos seguir creándoles más ahí. Y muchas gracias, Yagis, muchas gracias. Nos vemos, amigos, en la siguiente. Bye, bye. Bye. Bye.